Lado oscuro de Winston Churchill, el hombre que inventó el terrorismo como arma de guerra. A pesar de que el nombre de Churchill resuena en todas las citas sobre democracia y defensa de la libertad, la realidad es que su inmensa figura está construida sobre una visión distorsionada de la historia, considerado por muchos como el mejor estadista contemporáneo, el león británico se regía en lo personal por una ideología racista, mientras que en el plano político seguía la máxima de conseguir la victoria bajo cualquier circunstancia y en nombre del Reino Unido. Llevar la civilización a aquellos sitios donde en sus propias palabras solo habían indios, bestias y religiones bestiales. Es curioso, el pueblo que otorgó la historia oficial de Churchill como el hombre que tomó la decisión de acabar con los nazis, cuando el primer ministro confiaba en la superioridad racial de los blancos anglicanos sobre los demás, especialmente sobre los pobladores de colonias británicas alrededor del mundo. Sin duda, el legado más importante de Churchill fue la invención y el uso sistemático de estrategias de terrorismo como el arma militar a civiles, el bloqueo alimentario y las armas químicas desde el poder estatal en desuso, hasta entonces como estrategia sistemática. Uno de sus mayores crímenes contra la humanidad ocurrió durante la hambruna de Bengala, India, en 1943, tras la falta de alimentos en la colonia británica, lo cual dejó más de 3 millones de muertos por inanición. El primer ministro se encargó de ingeniar una operación para mejorar la golpeada economía inglesa, mientras el final de la Segunda Guerra Mundial se aproximaba. Con los reflectores puestos en Hitler y el dramático avance del fascismo, el Reino Unido acumuló granos para comerciar en Europa y Churchill, además de la reconversión de la industria alimentaria en la India a una dedicada al armamentismo. Ordenó hacer llegar granos únicamente a los soldados. Al ser cuestionado sobre la falta de ayuda a su colonia, Leo Ameri, secretario del Estado de la India, escribió un telegrama solicitando el envío urgente de alimentos a la India. Churchill se limitó a responder escuetamente un no a la solicitud y finalizó la misiva con una trascendente pero oscura pregunta. Si la comida es tan escasa, ¿por qué Gandhi no ha muerto todavía? Churchill utilizó la misma estrategia dos décadas antes después de ser nombrado secretario de guerra y de que el parlamento británico intentara frenar infructuosamente el inmisericorde ataque con gas mostaza para sofocar la rebelión en Medio Oriente que costó cerca de 10.000 vidas. El mismo escenario se repitió en 1919 cuando eligió las armas químicas para luchar contra los bolcheviques en el norte de Rusia. Ante la negativa del pueblo contra el uso de gas con fines bélicos, el futuro primer ministro declaró, no entiendo esta aversión, el uso de gas, apoyó firmemente el uso de gas venenoso contra tribus incivilizadas. En la Segunda Guerra Mundial, Churchill utilizó grupos paramilitares y bombarderos a ciegas en poblaciones civiles alemanas para aterrorizar a la población. Comandos similares a los tristemente célebres Black Day Tanks con experiencias desde el sanguinario sofocante de la Revolución Irlandesa en 1920. Comandos similares a los tristemente célebres Black Day Tanks